La casitos Para morder Esto se come, está muy rico Muérdelo Qué rico está ¿Dónde está nena Hitor? ¿Dónde está nena Hitor? Sopla y coge los chupachús Sí, pero primero sopla Sopla y coge los chupetes Otro Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz ¿Cuántos añitos tiene Hitor? ¿Cuántos añitos ha cumplido Hitor? Dile tú a Mateo, dile a la cámara Dile, he cumplido dos añitos Dile, tengo un chupete muy bueno Muy grande Dile tú a Mateo ¿Está bueno, rico, rico, rico? No, ya no lo pongas ahí, ahora déjalo aquí Aquí Vamos a otro ¿Esto qué? Es un caramelo ¿Tocas? También un caramelo Caramelo de fresa Otro de limón Un chupete Ese es de fresa Mira el chupete que tiene agua en carne Qué rico ¿Azul? ¿Azul? Azul de los pitufos Como los pitufos, ¿verdad? Pero no te lo traes mamón Pero no te lo traes mamón Ese amarillo Ese? Ese amarillo Ese amarillo Amarillo Un amarillo, otro azul, otro rojo Amarillo ¿Y cómo canta Hitor? ¿Cómo canta tu cumpleaños feliz? ¿qué canta tú? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Vamos a ir a jugar al jardín entonces? ¿Vamos a ir al jardín? ¿O vamos a ir a las bolas? Pues Vamos a echar una carrera, ¿no? ¿Oye? Otro chupete ¿Otro chupete? Otro chupete, si Deja los hilos fuera ya Jajaja 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 Que rico lo chupete